El gobierno central que dirige Pedro Sánchez acaba de crear el programa conocido como Moves Grandes Flotas, un nuevo programa de incentivos que estará dotado con 50 millones de euros y que permitirá la renovación de más de 500 vehículos con criterios sostenibles en una misma operación e independientemente de la comunidad autónoma donde se lleve a cabo la misma. Una decisión que desde AER, la Asociación Española de Renting, valoran positivamente ya que consideran que de esta manera se simplificará la complejidad administrativa de los actuales planes de ayuda y es que el renting sin duda tendrá una participación muy activa en este programa que será específico para flotas de empresa. Según ha declarado la administración central, este programa de incentivos será ampliable a los años 2022 y 2023 y se sumará al Moves Singulares II, que repartirá 100 millones en proyectos innovadores en movilidad eléctrica. También al Moves III, dotado con 400 millones de euros que pueden ser ampliables a 800 en ayudas directas.